Bienvenido a Perros Increíbles 2024, hazañas asombrosas y amistades inesperadas. En este apasionante viaje, profundizaremos en el reino de los caninos notables, sus asombrosas habilidades y las extraordinarias amistades que forman. Hace años, cuando los viajes en tren estaban en su apogeo, la historia de un perro llamado Skipper capturó los corazones de muchos. Skipper era un perro callejero que había adoptado una estación de tren como hogar. Todos los días saludaba a los pasajeros mientras bajaban de los trenes, moviéndose la cola con alegre anticipación, sin que muchos los Skipper no era un perro cualquiera. Tenía una asombrosa habilidad para sentir cuando un tren estaba a segundos de distancia, incluso antes de que entrara en la estación. Sus sentidos intensificados significaban que podía sentir las vibraciones de las vías mucho antes de que cualquier humano pudiera ver u oír el tren acercándose, desapercibido. El director de la estación, el señor Nelson, rápidamente se dio cuenta del valor de tener a Skipper cerca. Skipper no solo estaba difundiendo alegría entre los pasajeros, sino que también estaba demostrando ser un sistema de alerta temprana asombrosamente preciso para los trenes que se aproximaban. Pero el corazón de Skipper todavía pertenecía a los pasajeros. A pesar de su nuevo estatus oficial, se aseguró de estar en el andén para dar la bienvenida a todos los trenes cuando llegaban. Su rutina diaria no era menos que un ritual, y los pasajeros comenzaron a esperar con ansias ver con entusiasmo la cola de Skippy moviéndose en un saludo emocionado. Una noche de invierno, la extraordinaria historia de sentido y sensibilidad de Skipper se puso a prueba. Una extraña tormenta de nieve había provocado el caos en las vías del tren. Los trenes llegaban tarde y algunos incluso quedaron atrapados en la nieve. En este desierto blanco, Skipper se aventuró. Sin darse cuenta del frío cortante, el valiente perro corrió por las vías, deteniéndose solo momentáneamente para sumergir la cabeza y sentir las vibraciones. Sabía que su capacidad para detectar un tren que se acercaba antes que cualquier instrumento podría salvar vidas esta noche. Sus sentidos no le fallaron. Cuando la tormenta cubrió incluso las lejanas luces de la ciudad, Skipper alertó a la estación sobre un tren que se acercaba, mucho antes de que cualquier sistema electrónico pudiera hacerlo. Estaba patinando en la nieve, fuera de sus huellas. La alerta oportuna del patrón aseguró que se evitara un desastre. Cuando se difundió la noticia, los aldeanos y el personal ferroviario aclamaron a Skipper como un héroe. Skipper, el callejero que había encontrado un hogar en la estación, se había convertido verdaderamente en un salvador esa noche de invierno. Este incidente llamó la atención sobre el increíble mundo de los perros de servicio. Estos increíbles animales, que a menudo se encuentran en lugares improbables y circunstancias inesperadas, dedican sus vidas a ayudar y proteger a los humanos. Los perros de servicio vienen en varias formas, tamaños y razas, pero todos comparten una cosa, una lealtad inquebrantable hacia sus compañeros humanos y una dedicación incansable a sus tareas, por desgarradoras que sean. Con el paso de los años, sus funciones al servicio de la humanidad se han ampliado. Desde simplemente guiar a las personas con discapacidad visual o ayudar a las personas con discapacidades físicas, los perros de servicio ahora ayudan a los veteranos a superar el trastorno de estrés postraumático, ayudan a las personas con autismo e incluso trabajan en equipos de búsqueda y rescate. Sus habilidades únicas y desempeñan un papel vital en muchas situaciones críticas. Su agudo sentido del olfato ayuda a localizar a personas desaparecidas o a detectar drogas en los aeropuertos. Sus habilidades para detectar actividad sísmica o eventos epilépticos que se aproximan también han salvado a muchas personas. Entre estas increíbles capacidades destaca el profundo vínculo que estos perros de servicio forman con sus compañeros humanos. Una relación basada en la comprensión, la confianza y el respeto mutuo, es este vínculo el que les permite realizar hazañas que a muchos les parecen milagrosas. A su vez, estos extraordinarios perros salvan vidas, traen sonrisas, ofrecen esperanza e inspiran asombro. En los buenos y en los malos tiempos, están allí, extendiendo desinteresadamente sus patas de ayuda, calentando corazones y dejando marcas indelebles de impacto y empatía en quienes los rodean. El mundo es testimonio de innumerables relatos sorprendentes de apoyo, y heroísmo por parte de perros de servicio. Cada historia saca a relucir una verdad convincente. El poder de estos compañeros caninos para dar forma, y mejorar la vida humana es realmente increíble. Estos desprevenidos amigos de cuatro patas, alguna vez subestimados en sus habilidades, ahora se mantienen erguidos, venerados y celebrados por sus contribuciones. A medida que avanzamos hacia 2024 y más allá, su presencia seguirá creciendo y enriqueciendo el tejido de la sociedad humana. Este cambio no se trata sólo de reconocimiento, sino que conlleva una mayor responsabilidad por su bienestar, formación y medio ambiente. El mundo está retrocediendo para ayudarlos, creando espacios más amigables para las mascotas, mejor atención médica y plataformas de entrenamiento avanzadas. Con los albores de la tecnología entrelazándose con las habilidades innatas de estos notables perros, el horizonte es realmente vasto y prometedor. Su presencia en multitud de escenarios simboliza su versatilidad y adaptabilidad. A medida que los límites entre la inteligencia artificial, la robótica y los animales se desdibujan, los seres híbridos con las fortalezas de ambas especies están asumiendo tareas que alguna vez fueron prerrogativa únicamente de los humanos o las máquinas. Son los presagios de una era mezclada, una confluencia armoniosa de diversas formas de vida. La esfera de la atención sanitaria es quizás uno de los entornos más emocionados en los que se aprovechan estas capacidades. Se está entrenando a los perros para que olfateen y detecten las primeras etapas de enfermedades como el cáncer a partir del aliento o el sudor de una persona. Los perros entrenados también ayudan en la terapia, especialmente para la salud mental. La presencia calmante de los perros, su toque relajante y su compañía sin prejuicios están mostrando resultados positivos en los pacientes que enfrentan estrés, ansiedad y trauma. La lista de estas increíbles hazañas y transformaciones es interminable. Desde misiones de rescate a gran escala hasta análisis moleculares minuciosos, desde procesamientos de señales en una ciudad bulliciosa hasta tranquilidad en un hogar tranquilo, el impacto de estos increíbles perros abarca vastas escalas y espectros de vida. Junto con la evolución de roles y la expansión de aplicaciones, la relación misma entre humanos y perros está remodelando. Esta antigua amistad, alguna vez construida sobre la dependencia y la supervivencia, se está convirtiendo en una camaradería más igualitaria, recíproca y comprensiva. Estamos desentrañando cada vez más sobre nuestros amigos peludos y entendiendo su lenguaje, su psicología y su ciencia. En esta comprensión reside la clave para crear espacios de vida mejores, más armoniosos y enriquecedores tanto para caninos como para humanos. La calidez reconfortante de una cola que mueve amigablemente, los saltos jubilosos de un cachorro juguetón, la mirada enfocada de un profesional entrenado son sólo vislumbres de la vasta reserva de regalos que estos increíbles perros traen a nuestras vidas. A medida que nos dirigimos hacia el futuro, una cosa es segura, el reinado de perros increíbles llegó para quedarse. Este reinado, no marcado por el dominio, sino por la comprensión, la empatía y el crecimiento compartido, está aquí para dejar una huella inolvidable en el curso mismo de la evolución humana. No seamos meros testigos de este viaje triunfante. Demos un paso adelante audaz, abramos nuestros corazones y nuestros hogares, y aceptemos. Los cambios que estos increíbles perros traen a nuestro mundo. Porque al aceptarlos abrimos un mundo de posibilidades. El perro no es sólo el mejor amigo de un hombre o un proveedor de servicios, son nuestros espejos, nuestros compañeros, nuestros maestros. Reflejan maravillosamente la amabilidad que ofrecemos, etc. El extraordinario viaje de los perros de servicio, de los perros increíbles, continúa desarrollándose. A medida que estos mensajeros de empatía y cambio avanzan, recordemos una cosa importante, su espíritu de dar no se limita a las habilidades.